Una de las series más populares de Netflix en 2023 fue El Cuerpo en Llamas, la cual está inspirada en el crimen real de Rosa Peral, una ex guardia urbana que asesinó a su compañero Pedro Rodríguez en Barcelona en 2017. Durante su estancia en prisión, tras haber sido condenada a 25 años entre rejas, la coautora del crimen, también fueron acusados del asesinato su pareja y su amante, Albert López, intentó detener el estreno de la miniserie en Netflix, al descubrir que en ella se hace referencia a sus dos hijas menores, así como para poder visionarla y evitar intromisiones en su derecho al honor. Sin embargo, ni la plataforma de streaming ni la justicia apoyaron su deseo, y con Úrsula Corberó como estrella, la historia llegó a las pantallas de todo el mundo. ¿Qué ha pasado en 2024? Que la audiencia provincial de Barcelona ha dado la razón a Rosa Peral en la demanda interpuesta contra Netflix. El Tribunal de la Sección 19 de la Sala de lo Civil establece que, lo que debía hacerse era, primero, decidir si procedía a la adopción de las medidas solicitadas sin previa audiencia del demandado o convocar a las partes. Ante esta noticia, Nuria González, abogada de Rosa Peral, ha declarado que a pesar de que la serie ya se ha emitido y el daño ya esté hecho, el caso podría cuantificarse como daños morales, por lo que la plataforma tendría que indemnizar a su cliente por la emisión. Si en algún momento de todo este proceso judicial, se determina que las medidas cautelares tendrían que haberse estimado, esto podría dar lugar a una indemnización millonaria. ¿Qué pasará a continuación? Lo veremos próximamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!